dólar futuro dólar futuro quieren invertir en dólar futuro qué va a pasar con el dólar de acá a marzo se acuerdan del ras 2k december que podíamos tradear con poquito dinero encontramos gracias al profe fabricio encontramos que london tiene el dios dólar si ponen acá y si no están activen una cuenta demo para practicarlo y un guión dólar con doble de index marzo esto es invertir en dólar futuro pero qué es lo que tiene de bueno qué es lo que tiene bueno es que invertimos con 0 0 0 0 digamos con 0 0 4 centavos yo si quieren probamos esto está a ver 0 7 vamos a ver en el punto pibos compramos si pierdo es una mancha de tuco le pongo el stop loss acá en 0 11 y un tape profit de 0 24 el doble y lo dejamos correr vamos a ver vamos a ver qué pasa y ahí le ganamos algo probando nuevos índices en vivo sí obvio yo pruebo todo pero a esta le pongo el stop loss todo porque no lo conozco además si pierdo fondo la cuenta miren 0 2 0 11 estoy dispuesto a perder 0 11 centavos y 0 24 pienso ganar es mucho el otaje ay dios bueno investiguen use guión dólar marzo para en meses en mes estar en demo para aquellos que quieren usar la cuenta real pueden hacerlo bien se entendió esto y invertimos en dólar futuro con muy poco dinero acá que lindo para hacer recargas en realidad les digo así es me pasó recién fabri por telegram me dijo mirá que el use dólar ahora permite como el ras december bueno pero es el dólar argentino no único medio